Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a Hollow Knight En el capítulo anterior estuvimos aquí en la cumbre de cristal dando vueltas, enredando, muriendo y matando al guerrero, al guardián de cristal y ahora me he venido aquí al sendero verde para irme por aquí arriba ahí justo donde pone la flechita de descansar no sé si se ve, hay un huequecito pues me voy a meter por ahí a investigar esa zona así que el que quiera que me siga y el que no que corte vamos allá tenemos que ir por aquí arriba, yo creo que es wow, no esperaba yo vaya estamos y lo vemos probablemente para el libro de caza venga bien un montón de gemas, no sé dónde está el banco no me acuerdo que no vendría nada mal seguramente pero aquí no mira después está algo de viñerito pero es que no va con esta ahí me vamos a bañar entonces pongo alguno de esta pues tampoco vamos a... vale la... vale, vaya esto es lo que yo quería hacer joder, me he comido todos no, esto no era bueno, por aquí nos metemos por aquí seguimos avanzando seguimos avanzando yo creo que sí por aquí vamos a sacar los a este bien bueno, pues yo creo que ya estamos en esta zona bueno, pues yo creo que ya estamos en esta zona efectivamente aquí no hay mapa así que esta es la zona que tenemos que explorar y a ver si llegamos a algún lado nuevo con algunos poderes que hemos esto parece que ya está por aquí pero... eh, no qué raro aquí y no 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 Bueno Acá han tirado dos aulladores Pues bueno, vamos a ir subiendo poco a poco Bueno, ahí tengo vida Vamos a ver qué hay aquí Uy, esto no sé si me convence mucho, a ver qué es esto Hidro del rey Esto me da miedo, esto me da un miedo Bueno, pues no es nada Bueno, vamos para arriba A ver qué nos encontramos, estos acantilados aulladores Uno, otro Eh, si oye, si oye nuestro amigo el escriba Vísteme despacio que tengo prisa Aquí hay papeles, más papeles, más papeles, aquí están Nuestro amigo el escriba Disfrutando de este are vigorizante Estamos bastante cerca de la frontera con jalones Y las llanuras desoladas que lo rodean He llegado al límite donde estoy dispuesto a llegar En esta dirección, aunque ha sido un cambio agradable Desde los estrechos confines de las cavernas He dibujado un pequeño mapa de la zona, es simple Y la verdad es que hay que completarlo No saber la extensión real de una región puede ser bastante frustrante Vamos a comprarlo Me encuentro con este insecto en la cima del acantilado Su casa no está lejos de aquí Una figura bastante imponente y sin duda letal Como una hija, no sospecho que tendréis más en común que yo Me encuentro con este insecto Bueno, bueno Pues puede que sea un boss No veo un pijo Tengo que Tengo que ver Esto tiene pinta de que es un boss fijo A ver cuántas veces morimos en el intento Desde luego subir hasta aquí arriba no es jarto complicado No está mal Vaya Me pinche el culo ahí No está mal Aquí hay un banco Aquí ya está No, no suena a nada Esto no me suena Acantilados Acantilados Maestro de las viejones Mato Ah, bien hallado Mi sentido es avisándome del aura de un bravo grano aproximándose No fallaban Me asombra que hayas encontrado mi santuario en la cima del mundo Seguro que has sobrevivido en nuestras pruebas y superado Incontables enemigos en tu viaje hasta aquí No, no digas nada Yo, el maestro de las viejones Mato Que aprendió el arte de las viejones Del propio gran sabido de las viejones Te acepto como bubilo Comencemos al alquiler inmediatamente Buah, esto va de tortas Aprender el arte de las viejones maestro Pues sí Y aquí estamos Has terminado corte ciclón Mantén X Para concentrarte en el general de las viejones Sulta el botón mientras mantienes pulsado arriba abajo Para realizar el corte ciclón Tus maneras son exquisitas Ahora sé cómo se sintió Mi propio maestro cuando nos transmitió sus conocimientos Espero Que no creas que soy demasiado atrevido Si digo que te considero mi retoño Sí Cuando atrevo realizar mi arte de la viejón Siento que has surgido una conexión entre los dos Me honras más allá de las palabras, pupilo Gracias Vamos a parar este ¡Hala! Y eso, con eso que hago Mi honras más allá de las palabras, pupilo Gracias Mantenemos la X apetada Y un gran ciclón Pues nos vamos a ir más arriba ¡Ay! Eh, yo te he perdido ¡Hala! ¡Ay! Aquí ya hace gorp La gran mente Bien, bien hallado Grop Bien, bien hallado Paseo del rey Coño, el principio Pues muy bien Vamos a ver a dónde podemos ir Bueno, viendo un poco el mapa Creo que lo que voy a intentar hacer es ir aquí A esta zona de aquí Si ponemos ahí la... A ver si podemos pasar o ahí o ahí Yo creo que con el poder este del lanzamiento Que nos vamos para un plan Superman Podremos ir, así que Vamos a ir hacia allá Bueno, cogemos el transporte rápido A senda verde Vamos a salvar aquí por si acaso morimos Que todo puede ser Y ahí estamos Vamos a ir al primer lado Y luego el de abajo El toque está un poco más lejos Pues es la zona a la que vamos a inspeccionar Así que ahora nos toca descender Descendemos un poquito más No, yo creo que está no Tarda dos pinchos Tengo mis dudas al respecto Pero bueno Vamos a probar ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, qué pena! ¡Mmm! Vamos a curaros un poco ¡Ay, que voy a morir! ¡Oh! No, pues esto sí es hacerlo Si no puedo Vamos a ver, piensa un poco Si no puedo descender por ahí Los pinchos, los bichos me comerán, seguro Porque tengo que estar agarrado Me da que esto Adiós a mis 1627 gemas Sí, además no sé si se vuelve Yo no sé si puedo volver Vamos a intentar ver Si podemos frenar a tiempo No, no se puede frenar a tiempo ¿Puede frenar? Si tiene que poder frenar de alguna forma A ver, antes se ha frenado Ah, con la A se frena Vale, vale Pues vamos a echar unos tries Visto lo visto Así que... Ah, vaya No sé si me dará No sé, no sé si me dará No, esto no No, esto no Esto no Desde luego así no 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 Voy a meter algún bicho A ver si recupero vida Ahora vamos a ver ¿Qué tal se nos da esta vez? Me he llocado Mal, muy mal De gustito Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos hacer Y si no le dan por reo Me he vuelto a jugar Muy bien ¡Hala! ¡Hala! Pues le he dado A guardar Ah, qué dolor Por Dios Bueno, vamos a ver Vamos allá Esto es joder, tío Por medio A ver si pasa por medio Sí Vale Vamos allá ¿Dónde está el cadáver? No me joda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf Bueno, vamos a probar A ver si lo podemos hacer ¿Lo hemos hecho? ¡Oh! Lo hemos recuperado No cantemos victoria todavía ¡Uf! Uf ¿Dónde estoy? No sé A tomar por culo Para allá me ha ido Pero muy lejos ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué? Otro huevo podrido Mira que bien Qué majos Tanta leche Con puto huevo podrido Aquí habrá algo, ¿no? Algo más, digo yo A ver si corremos Cuidado Eh, quieto Quieto Oh Bueno Hemos saldado Por lo menos Me ha actualizado Y hemos llegado A algún sitio Diferente Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coño ¿El del aguijón? No Un vistante ¿Qué te trae por aquí? Pequeña larva Quizás Como yo ¿Tienes el gusanillo De descubrir nuevas cosas? Soy Seo Y en otra vida Fui maestro de aguijones Mira Sí Mi única meta Era hacerme más fuerte Y perfeccionar Mis habilidades con aguijón Pensaba Que era lo único Que me desesperaba la vida Pero ese sentimiento Se diluido en el tiempo Ahora busco Una nueva vocación Algo que me llegue al alma Y me haga querer avanzar Por eso Paso la misma parte De mi tiempo aquí Recluido Tratando de dominar El arte de la creación La pintura La escultura Estas disciplinas Me hacen disfrutar De otro mundo De otro modo No pareces muy convencido Por mi relato ¿Buscabas a Seo? El maestro de aguijones ¿Has venido para aprender Un arte de aguijones? Te lo enseñaré Si insistes Has dominado Gran corte Mantén X Para concentrar energía En la león Suelta el botón Sin mantener pulsado Arriba o abajo Para realizar el gran corte Muy bien Y ahora te conmueve Escribir un león Escribir un pincel No son realidades Tan distintas Cortamos a través De nuestros mundos Para poder descubrir Todos nuestros secretos Pero por ahora No tengo nada más Que enseñarte El camino que te aguardas Solo puedes verlo tú Buena suerte A ver Muy bien Gracias Bueno pues yo creo Que lo vamos a dejar aquí Yo creo que ya está bien Este capitulito ¿No? Ya hemos intentado Ya hemos pasado Estamos aquí En este banco Y ahora solo queda Volver Que será Una tarea Ardua difícil Pero lo veremos En el próximo capítulo Yo creo O si no me lo saltaré Ya me lo pensaré Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Una suscripción Sed buenos Nos vemos